Super Mario otra vez hoy en Valencia. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta carrera, Copa del Mundo, segunda posición. Bueno, correr en casa siempre es especial. Era la tercera vez que se corría aquí en Valencia, pero mi primera vez compitiendo aquí. He disfrutado de la carrera, del público, de los ánimos. Difícil a veces cuando corres en casa el poder atender y estar con la gente y después estar concentrado para la carrera. Sí que estoy contento de haber podido hacer una buena prueba. Creo que estoy entrenando bien y al final la cuestión de tiempo y de paciencia en el que las carreras salieran. Hoy ha salido. Contento con el segundo puesto y contento de estar de nuevo de vuelta. Salido del agua a mitad de pelotón, vamos a decir. Luego una bici. Cuéntanos cómo ha sido la bici y el momento clave de la carrera. Bueno, una carrera en un segmento de bici con un grupo de 50 siempre es peligroso. Al final era cuestión de intentar estar lo más adelante posible y gastar poquito o lo menos posible porque todo parecía indicar que se iba a jugar a pie. Manuel, el chico brasileño, ha sido capaz de abrir una ventaja que le ha valido para llevarse la carrera y felicidades por ese esfuerzo. Y en mi caso, 5 kilómetros a tope, me he ido encontrando mejor y al final contento con haberme llevado, como digo, este segundo puesto. Este año diferente, el nacimiento del pequeño, mi hijo ha sido algo que me ha obligado, por supuesto, y con mucho gusto a hacer un pequeño parón, coger aire. Y ahora estoy volviendo a entrenar con más fuerza, con más ganas que nunca, disfrutando sobre todo de esto, que es un regalo después de tantos años, el seguir disfrutando de las carreras, el poder estar aquí con el público. Y vamos a ver lo que nos depara el resto de temporada. Muy bien, ¿próximo objetivo? Pues si todo va bien, caglear y la próxima serie mundial. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena mañana. Gracias.